Es cierto que la calle nuestra madre y profesora nos ha visto crecer, nos ha visto caer Un segundo es suficiente para convertir la vida de un hombre en un infierno Pero hasta curar la vida del mismo, hasta terminar tu sueño y llegar tu camino Las ilusiones de un hombre no pueden morir en la calle, ahora escucha La vida es una sola y la tuya se ve en una bandola No veas que la calle decida, serás un alma perdida La vida es una sola y la tuya se ve en una bandola No veas que la calle decida, serás un alma perdida Hoy es un día en el que se rompen promesas de infancia He escuchado mil rumores de mis hermanos de crianza Y me pregunto, porque todos no tienen suerte Si nos detrás de unos flepas rotas conocen la muerte Y no opciones, porque existen leyes de raza Y una de ellas es que nunca falte la comida en casa Levantar tu familia y darle un colegio a tu cría Esa es la moral de guerrear y seguir con tu vida Recuerdos con ustedes desde cachorro Me decían, baja al parque luna que tenemos chorro Cuando ya estaban happy, se subía la marea Me decían, veinticuatro, siete y pa' las que sea El sol no brilla, a veces la vida es tu pesadilla Pero tienes que morir de pie y no hacerlo de rodillas Hoy en día, las cosas cambiaron y los papeles Los llevo en mi corazón, papá Dios cuidará de ustedes La vida es una sola, y la tuya se va en una bandola No dejes que la calle decida, será su alma perdida La vida es una sola, y la tuya se va en una bandola No dejes que la calle decida, será su alma perdida Un alma se salvará, sé que persistirá Si en su corazón hay fe y no se echa pa' atrás El pasado solo eso, algunos pueden decirlo Pero una niña es vacía, es causante del hechizo Aquel que quiso, ver a los suyos sonreír Aquel sujeto, parece un mejor porvenir A un sin respeto, miles quieren verte muerto Perdidos en el tiempo, mira todo queda en suspenso Condenados, frustrados, en sus lenguas quejas Y sus almas entre rejas, no quiero ese final Con absurdas moralejas, situaciones complejas Somos lobos disfrazados de ovejas Cuando se alejan tus viejos amigos Presos, asesinos y problemas que el hombre resuelve en un juicio Recuerdo, momentos desaparecidos Ya no acepto, esto se ha convertido en vicio Tú ves que en la calle mucha gente se nombra No confía en un juicio, no confía en un juicio Una sola, una sola, una sola, una sola, una sola Porque es una sola, una sola, una sola ¿Qué es una sola, una sola, una sola?